para hacer la casa lo que estoy haciendo es montando unas vigas maestras sobre apoyos los apoyos son rojizos de pino impregnado de esta forma se pueden plantar en la tierra y aguantan muchísimos años porque esto está tratado es una madera especialmente tratada en otro vídeo les voy a hablar de cómo es la madera impregnada qué tipo de manera impregnada hay en qué consiste el impregnamiento pero no es este vídeo es uno de sus ojos a una profundidad de 50 y algo de centímetros casi 60 quedan a 50 luego porque le pongo piedra en la parte de abajo para que el palo no esté en contacto directo con la tierra sino que esté con piedras que drenan y que no haya acúmulo de humedad que lo que debemos tratar de mantener siempre afuera para hacer los hoyos utilice esta pala que es una pala y uno va sacando una pala hoyera y uno va sacando la tierra y bueno que es bastante simple de usar ha dado sus frutos o sea no es lo más rápido del mundo hay unas máquinas agolladoras o barrenos se llaman verdad que son súper rápidas pero bueno es para que la tiene o para el que será puede comprar o va a ser esto toda su vida y decide comprarla yo me compré esta pala que me salió bastante barata y me sirvió para hacer todos los ojos y alguno más que tendré que hacer luego pasar bueno una vez que está esto corto el rojizo más o menos de una altura un poquito más de lo que necesito y porque luego lo nivelo una vez que ya está puesto marcando con algún tipo de cosa el lugar donde va en este caso con un hilo he hecho varios sistemas distintos he ido probando saben que a mí me gusta probar muchas cosas este de aquí por ejemplo está puesto con piedras y algo de grava fina y luego lo voy apretando así hasta que quede totalmente firme puedo ir buscando el nivel en este caso de estos no están puestos a plomo porque realmente voy a nivelar luego para apoyar la vía y no me importa si está en alguno medio torcido está en la parte interior los de fuera así que están puestos a plomo usando el nivel hacia un lado y hacia otro y el otro sistema bueno tengo estos otros que son los de fuera que están puestos de igual forma pero los remate con con cemento en la parte de arriba y bueno acá hay que tener un cuidado para que el agua no quede atrapada entre el cemento y la madera y los pudra finalmente la madera hay que levantarlo verdad hay que hacerle como esta joroba hacia arriba cosa que el agua pueda escurrir y no se nos almacene aquí y luego cuando esté bien seco ya dentro de un par de meses debemos este sellar aquí este todo este borde con un sellador acrílico que se llama que es parecido a una silicona pero que se aguanta más tiempo que esos son solamente con los que están del lado de afuera lo que están del lado de adentro no se van a mojar porque tienen la casa encima entonces este ya no precisan nada de esto y bueno en realidad lo del hormigón este que le puse es que solamente la parte de arriba es este mismo con piedra y luego remate con el hormigón es para asegurarme que no haya ningún tipo de movimiento pero bueno se puede no hacer también no es estrictamente necesario lo que hago es poner esta posición y con un balde con lo que tenga mano le voy tirando arena para que vaya rellenando porque me gustó es bastante simple rápido y luego para ajustarlo simplemente voy moviendo y la misma arena se va desplazando y va rellenando hasta más no poder el hueco y queda esto firme pero que te firme y simplemente puse la arena nada más que vale destacar que el hueco que hago con la pala o llena casi del porte del rochizo de todos estos rochizos están calibrados ya tienen la misma medida no tengo uno más gordos otro más tan calibrado de la misma impregnadora se encargan de calibrarlo así que tanto son de 12 centímetros de diámetro unas 5 pulgadas más o menos en pulgadas y bueno una vez que los tengo así lo único que me queda es nivelar o sea tomo un nivel con respecto a la línea que ya traigo ahora les muestro cómo y simplemente los nivelo luego los voy a pintar de negro pero no no por tratamiento ya están tratadas estas maderas sino simplemente porque usualmente me gusta más como queda entonces simplemente pongo este nivel es un nivel que amplié sujetándolo a esta barra de aluminio busco la burbuja hasta que esté el nivel y cuando lo tengo en el nivel exacto marco mi lápiz de carpintero lápiz de carpintero les dejo un vídeo que dice ahí de lápiz de carpintero ahora vamos a la verdad era mira eso aquí tengo mi marca de nivel entonces yo esto lo voy a cortar con la motosierra entonces si no están muy experimentados se pueden armar algo como esto vale entonces simplemente lo colocan aquí atornillan con un tornillito y luego con un nivel pequeño un nivel de esos tipos torpeos por el mismo nivel que tenía acá van buscando que todas las caras de que a nivel y usan como guía para pasar la motosierra pero en este caso voy a abrir esa parte y voy a ir directamente a pasar la motosierra tratando de ir siempre lo más recto posible y mantenerme con el nivel por ejemplo esta parte está un poquito más alta y lo puedo corregir con la misma motosierra o esperarme luego a poner el palo y a ir recién notificado pero bueno y ya está listo y así lo mismo con todos básicamente cuando termino lo que estoy haciendo ahora o sea ahora ya tengo casi todos puestos como verán ahí o sea es tirar las vigas nivelar seguir con el tema y pintar los de negro como estoy haciendo y ahí y bueno aquí tengo el resto que estos ya están todos nivelados me falta empezar a tirar las vigas y luego tengo que tirar las vigas en el otro sentido ahora luego arriba de esto voy a montar el piso que esto va con esos paneles que están ahí que son los paneles que ya vienen hechos es un sandwich vale que tiene la aislación en el medio y dos láminas de usb de 11 milímetros que es estructural y a prueba de termitas entonces eso es lo que va a crear la base esta que va a quedar flotando en el terreno sobre todos estos palos eso es un poco lo que quería mostrar en el video de hoy la moto como vieron funciona muy bien con la batería que yo tengo que es pequeña me da para hacer unos 25 30 cortes sin problema y luego cambio de batería y básicamente ya les digo estoy muy contento con la compra de la motosierra así que la puedo recomendar para tareas así de hecho de hecho también por ejemplo esto de aquí son las uniones de las vigas esto también está todo cortado con motosierra bueno acá queda una mínima luz pero bueno pero está todo cortado con motosierra como les digo sin ningún problema acá lo que hago es este machado que calza entonces esto de aquí tiene dos clavos aquí y aquí que van directamente al polín de abajo y este otro tiene dos clavos aquí porque uso clavos y no uso tornillos básicamente como ustedes sabrán la madera tiene movimiento se contrae se expande se tal aparte de eso acá en chile hay terremotos es un país sísmico altamente sísmico podríamos decir de hecho el terremoto más grande registrado por la humanidad fue en chile entonces bueno realmente las cosas se mueven básicamente entonces a eso hay dos formas de afrontarlo va a ser una cosa súper rígida hormigón cadenas de hierro y todo lo demás o va a ser una construcción en madera como esta que estoy haciendo que es súper flexible es el otro este cosa si uno usa clavo el clavo cuando se puede mover y se puede volver al lugar porque el clavo tiene flexibilidad verdad yo lo puedo manipular y se puede manipular solo también si se moviera se torciera en cambio el tornillo al poco que se mueva se quebra esa es la diferencia grande entre tornillos o clavos si esto en vez de clavos yo usara tornillos o tendría que usar unos tirafondos muy gruesos de un diámetro muy grande como para asegurarme de que por más que hubiera algún movimiento eso aguantarse o uso clavos que entonces permite que esto pueda venir y volver digamos sin ningún problema porque es flexible entonces este esto es un poco el colario de porque en este tipo de cosas a este nivel vamos a usar clavos luego cuando vaya hacia arriba y ya tenga la estructura y todo descalce y vaya a tierra en un punto y tal pues ahí puedo plantearme el uso de tornillos pero ahora mismo en todo lo que son pilas pilares y todo esto pues es mucho más preferible el clavo que un tornillo bueno amigos eso fue todo no olviden de suscribirse de comentar de darle like o darle dislike si no les gusta me da igual comentar si creen que lo estoy haciendo mal y todo esto el feedback es importantísimo en esta vía de comunicación un abrazo gigante desde Uchupureo Chile mi nombre es Raúl Madera Reclamada y aquí les estoy compartiendo como voy haciendo mi casa espero que les guste nos vemos en un próximo video un próximo video